Nosotros planteamos que el modelo de desarrollo actual tiene numerosas facetas exitosas que básicamente nos las puede resumir en que el nivel del Producto Interno Bruto que el año 2002 llegó a 15.424 dólares en términos nominales. Hay que compararlo con el que teníamos el año 1990 que los números de rol bruto eran de 2.302 dólares. Es una multiplicación de 7 veces en términos nominales pero sirve para ilustrar bien lo que ha pasado en este país en términos de éxito en materia económica. Creemos que eso es importante y que hay que preservarlo. ¿Cuál es el problema? Es que la estrategia actual no le va a servir a Chile de aquí en adelante de la misma manera porque este país cambió. Las consecuencias del año 2011 yo creo que fueron graves. No solo cayó la aprobación al gobierno del presidente Piñera desde un máximo de 44% en diciembre del 2010 a un 23% en abril del 2012 caída que no fue capitalizada por la concertación cuya aprobación cayó del 24 al 14 porque de hecho no fue capitalizada por la concertación. Ah, ojo que el país estaba creciendo en ese minuto a más del 5% y el país se aproximaba además a una tasa que uno podría más o menos considerar de pleno empleo. En ese contexto, el número de personas que respondió que el país estaba en decadencia todos estos son datos que después aceptan. El número de personas que respondió que el país estaba en decadencia subió del 5 al 15% en el año 2011. La cantidad de personas que señaló que la democracia en Chile funcionaba mal subió del 13 al 29. Yo lamento mucho el ver en un grupo importante de chilenos, sobre todo los más jóvenes que al analizar el presente y mirarse y proyectarse hacia el futuro olvidan la historia, olvidan de dónde venimos que fue un punto que efectivamente Lucía hizo en la mañana. Y olvidan dramáticamente de dónde venimos en un país en el cual ha tenido cambios muy sustanciales. Guillermo decía que hemos crecido mucho en ingresos del cápita pero no solamente hemos crecido en ingresos del cápita, efectivamente hemos pasado de un país de alrededor de 3.000 dólares per cápita hace 30 años un país que hace cerca de los 20.000 dólares per cápita hoy día medidos a paridad de poderes de compras sino que además lo hemos hecho en el contexto en que hemos crecido en términos relativos. Hemos aportado las brechas en el mundo desarrollado en estos últimos 30 años, brechas que se habían ampliado sustancialmente a partir del año 30 en adelante y hemos aportado y hemos ganado en esta carrera a Latinoamérica. Por lo tanto, algo hemos hecho distinto que el resto del mundo algo hemos hecho distinto que nuestro vecino latinoamericano. Antipersistente desigualdad, estancamiento de la productividad y concentración de las exportaciones en productos primarios, en particular mineros y creemos que estas tres cosas están ligadas y básicamente decimos que hay que resolverlas no, digamos, complementando las políticas horizontales de desarrollo que hemos implementado a través de todos estos años. En lo social, lo principal que plantea el libro es que la idea de libertad y desarrollo de soluciones privadas a problemas públicos ha terminado básicamente por privatizar aquellos problemas más que generar una solución privada a problemas públicos ha privatizado el problema. El caso que básicamente tratamos en el libro se refiere a la educación. ¿Qué es lo que decimos acá? Básicamente, hace 150 años nadie pensaba que la educación era un derecho nadie quería tener un derecho reclamable ante el Estado respecto de educación ya sea cobertura o calidad de la educación. Yo no creo que para haber avanzado en los tratados del libre comercio Alejandro Foxley haya necesitado un efecto de una institucionalidad distinta y tampoco creo que para la privatización de la sanitaria Eduardo Frey y Eduardo Alinat hayan necesitado una institucionalidad distinta y tampoco creo que la ley de concesiones que hizo el presidente Lago que en una institución importante haya sido, no sé, toda una institucionalidad distinta para que necesitamos. Y ni siquiera la reforma previsional que parte, no sé, en los capítulos de la reforma previsional diciendo el sistema de FP ha funcionado bien. Lo que tenemos es un problema de la una, lo que tenemos es un problema en el mercado de trabajo. Ese es el primer párrafo del informe hecho en el gobierno de Ministerio Basteriano respecto al sistema FP. Así que, es que nunca hubo un consenso respecto del tipo de país, el tipo futuro, el tipo de instituciones que debemos estar yo algo en duda y yo creo que sí lo hubo y lo que estamos enfrentando es un quiebre de ese consenso y efectivamente estamos en ese sentido en una imprucijada. Declaración de Jaime Guzmán expresada en la revista portada, entiendo la referencia hasta el final, explicando las virtudes de la constitución de 1980. Dice Jaime Guzmán textual, si llegan a gobernar los adversarios, esta es la virtud de la constitución, que si llegan a gobernar los adversarios se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque, valga la metáfora, el margen de alternativa que la cancha imponga, de hecho, a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario. Bueno, si esto es tu ladrillo, entonces sí, hay que romperlo. Y de eso se trata, es devolverle la soberanía al pueblo, porque esa regla de Jaime Guzmán la impide. Cuando hablamos y situamos a Chile con esos 3.000 dólares per cápita, hace 30 años Chile estaba por debajo de la media latinoamericana. Hoy día el ingreso per cápita de Chile no solamente es el más alto de Latinoamérica, sino que además supera la media de más de 50%. Algo de lo que hemos hecho en estos últimos 30 años está bien hecho. Y yo pongo en duda la tesis del libro, y que acaba de expresar Guillermo acá, de que eso que hemos hecho bien, tengamos que derribarlo, sacarlo, y cambiarlo por algo incierto, que supuestamente nos llevaría a hacer las cosas mejor a ese futuro. Pongo en duda de que de verdad lo que hemos hecho bien hasta ahora esté agotado y no sirva para dar un paso adicional, poniéndolo netamente en números de ingreso per cápita, a pasar de 20.000 a 30.000, 35.000 o 40.000 dólares per cápita en los próximos 20 años. Chile ha avanzado en ingresos, como decimos, pero ha avanzado en derrotar la pobreza, pasando de un 45% a menos de un 15% ahora. Hemos aumentado sustancialmente la cobertura educacional. Estamos hoy día, cuando nos piden instituciones como el PNUD, cuando nos piden la OSD, cuando nos piden la comisión encabezada por Stiglitz, encargada por Sarkozy, respecto de los niveles de felicidad, en todos esos indicadores Chile rankea relativamente bien. Hoy día nos enfrentamos, sin embargo, a una elección en la cual una plantea un borrón y cuenta nueva, una plantea un refundar en la línea de lo que decía el mismo Andrés Velasco hoy día en su presentación, esta idea de refundar, de hacer una nueva constitución, por las buenas, por las malas, porque a mí me asusta cuando Michel Bachelet dice vamos a tratar de hacer una reforma constitucional por las vías institucionales. Ese tratar, en esa frase, es una cosa muy dura, porque en el fondo lo único que está planteando es si no nos resulta por la vida institucional, entonces, que no es la solución que se plantea en este libro, que es la solución teatria, que es la solución de la asamblea constituyente. Y ese cambio a la constitución es relevante. A lo mejor tú consideras que no, José Navarro, pero sí es relevante. La constitución todavía hace muy difícil, improbable, obtener cierta mayoría para hacer cambios relevantes. Y eso hay que cambiarlo. No porque nosotros lo queramos, es para que el pueblo de Chile pueda decidir hacia dónde avanzar. Lo que Chile necesita es pensar en qué es lo que hemos hecho bien y mantenerlo y reforzarlo, qué es lo que hemos hecho mal y cambiarlo, pero dudo que lo que esté necesitando en Chile sea un borrón incontaneado. Y en ese sentido, en ese sentido, dudo que borrar la constitución y hacerla todo de nuevo, borrar conceptos importantes como la subsidiariedad del Estado, en la constitución, en la constitución, que me parecen graves, difíciles, creo que nos pone efectivamente en una encrocescada difícil.